Fuiste salve de paso y no sé por qué razón Me fui acostumbrando cada día más a ti Los dos inventamos la aventura del amor Llenaste mi vida y después te vi partir Sin decirme adiós, yo te vi partir Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que me sientas mujer solamente contigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti No hay nada más triste que el silencio No hay nada más amargo que saber que te perdí Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Llenarme de ti Llenarme de ti Llenarme de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el silencio Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti 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 Gracias por ver el video.